Y está enmarcada en el artículo 186 de la Constitución, lo que no habla lo que es la Asamblea Nacional. Y cuando se pararon aquí los muchachos, los patrulleros, mejor dicho, que son los que van a convencer a la gente que estén allá afuera, porque los que estamos aquí estamos convencidos, ¿no es así? Cuando yo le dije que me hablará de otra cosa que no fuese la misión, o sea, la Asamblea Nacional tiene muchas atribuciones, y si no vamos al artículo 187 de la Constitución, ahí están todas las atribuciones de lo que es la Asamblea Nacional. Cuando el Cámara comentó que el presidente se iba a florear el país a hacer convenio con otros países, está en el artículo 187, numeral 17. Cuando habló de la seguridad, está en el numeral 21. Cuando hablamos de los consejos comunales, de la ley de los consejos comunales, está en el numeral 4. Que desde allí lo que el comandante Chávez se agarra, no es como dicen los escuadros, vulgarmente, que el comandante Chávez se para a las 4 de la mañana, se le parió una idea y lo sacó. El comandante Chávez se basa por esto que está aquí, la Constitución. Aquí es donde el comandante lo saca, es un proyecto, y lo lleva a dónde después que tiene el proyecto. A la Asamblea Nacional, que son los que aprueban esta ley. Por eso es que yo siempre digo en estos espacios, que la Asamblea es más importante ahorita allí, que el mismo presidente. Porque las mismas leyes quedarán aquí. Pero ellos la manejarán, la van a manejar a su conveniencia, ¿no es así? Entonces el presidente va a quedar atado de mano. Porque el proyecto nacional, Simón Bolívar, no va a salir más a la calle. Los presupuestos, el presupuesto que está allá, al salir a la calle, esos recursos no bajan como tienen que bajar. Se van a desviar. Oye camarada, escucho mucho mojillo por aquí. Eso sí no me gusta a mí, eso sí me cae esa ley, camarada. Continuamos. Allí, como patrulleros, salida a la calle, hay que estar preparados. Y dar los avances de la revolución, los avances que ha dado nuestro comandante Chávez. No le digamos, no le mostremos lo que es una mala misión. Porque por allí es que nos están atacando ellos. ¿No es así, camarada? Vamos a hablar de lo que es la Asamblea Nacional. Para eso el comandante Chávez sacó lo que era la escuela del poder, el fortalecimiento del poder popular. Porque tenemos que prepararnos cada día más. Porque la educación es vital. Y como dice nuestro himno, la esperanza que estaba dormida, aquí el comandante Chávez, la llegada de la revolución, fue el que despertó a este pueblo que estaba dormido. Pero no era así, camarada. Entonces, como patrulleros, tenemos que salir a la calle, a partir de la calle con nosotros. Como estamos nosotros aquí. Porque cuando perdimos la reforma, esto se hacía, esto es evento. Jamás y nunca. Pero ¿por qué? Porque el comandante Chávez confió en sus 19 gobernaciones que tenía en el país. Casi roja, rojita. Y esos gobernantes hicieron campaña a favor de la revolución. Y el comandante Chávez sacó el otro proyecto que era la enmienda. Y la ganamos, ¿por qué? Porque él se hizo todo el gobierno. ¿Por qué? Porque él se hizo todo el gobierno. Pero en la que se quedó, como se quedó en la reforma. Pero porque él se quedó en la reforma, que le dio prioridad al problema que estaba pasando en Colombia. Y nosotros tenemos abandonado la reforma, porque en la que se quedó, y el del vuelo ya estaba gano. Pues cuando el autor le hizo la propaganda que fue el desabastecimiento, pero sabe que en esta oportunidad la desabastecía era aflamada en el problema que estaba sufriendo en Colombia con respecto a los recuestrados, con la paz. Y entonces él le deja a los gobernadores, a los gobernadores, a los gobernadores, a los gobernadores, para que hicieran la propaganda a la reforma, no la hicieron. Y es más, se dice que es la perpetuación económica, por referencia verbal, ante ninguna persona, después que no la perdió, sino que la ganó por una misma cantidad. Entonces él llamó a todos los organismos de la nación, entre ellos, la fuerza basada, el... Escúchame, señor camarada. La campaña, que es lo que hagan, ya que en el mismo país, le dijo a él, y para que ellos decidieran, y entonces ellos decidieron, a que la persona, o no, o no, si no me gustan, si no sé si lo que están haciendo, vamos a mejorar, vamos a mejorar, a alcanzar, a meter por la misma cantidad que le ha ganado, porque eso sería una vez más que para el pueblo, para la nación. pero cuando hicimos un ejercicio, acabamos de decir un poco de reciclado, lo hicieron con las cosas de la noche fue cuando nos hicieron ya la mente, yo si sabes, a los que habíamos dicho, en las informaciones, que aquí está bien que ya la mente la vida fue a los dos años, de esas finales que hacen, pero fue que la pueblo no fue lo que no participó, sino que no se les tola la experiencia que da a las cosas ahí es donde vimos, ahí es donde vimos, escucha la camarada, dígame, dígame dígame, expletado, ¿qué más? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué más importante? ¿por qué más importante? porque ya lo entienden en la jambrea, entonces, es que, ¿cómo quedaríamos? Prácticamente, quedaríamos y tomaría posición, la oposición, y entonces, ¿quién es que podría ser la chave de dos? ¡Más un aplauso a la jornada!